Mientras tanto, por aquellos días, llegaba desde Europa una triste noticia. La muerte de José de San Martín. Las cámaras de la televisión argentina ingresarán por primera vez al sitio en el que el máximo héroe de América pasó sus últimos instantes. La casa de San Martín. La casa donde murió San Martín. Un 17 de agosto, 1850. Qué impresionante estar acá, ¿no? Qué loco que nunca se haya visto imágenes de esta casa en la Argentina. Sí, ¿no? Loco y a la vez llamativo y uno piensa por qué, ¿no? Y es un poco eso que tenía que haber sido la sensación que tenía el general cuando se mudó a esta casa, huyendo un poco de los conflictos que había en París, buscando un poco de tranquilidad. Yo creo que también un poco nostálgico y un poquito mal, sintiéndose un poco olvidado, ¿no? San Martín era pobre, hubo pocos recursos. Estaba muy bien económicamente y, bueno, vino a vivir acá. ¿La casa de quién era? La casa era de un señor que se la alquila y que vive en la planta baja y él vive en los pisos superiores, los pisos superiores. Y sabiendo poco la sensación de San Martín, Rosas le ofrece un cargo diplomático, algo así como un consulado, una cosa por el estilo, ¿no? San Martín lo rechaza porque se está cobrando un sueldo del Perú por un cargo similar y no quiere cobrar dos sueldos del gobierno americano. No parece argentino. No parece argentino o no parece como algunos argentinos que nos han gobernado, seguramente. Y acá tenemos una réplica del sable corvo de general que lo acompañó durante todas sus campañas, seguramente uno de los objetos más queridos por él, que se lo va a ceder a Rosas, no tanto como un apoyo a Rosas, sino a la política de Rosas, sino a la defensa que hizo Rosas a la soberanía en aquel bloqueo anglo-francés. La vuelta obligada. La vuelta obligada, efectivamente, ¿no? Entonces hay ahí como un reconocimiento a lo que hizo Rosas en aquel momento. Siento satisfacción como argentino por la firmeza con que aquel general sostuvo el honor de la república contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarla. San Martín, acá, ¿con quién vive? Acá vive, viene muy seguido a verlo su hija y sus nietas. ¿Que viven acá en Francia? Exactamente, y ahí había una habitación de ellas que está en el cuarto superior y tenía por costumbre San Martín, ya estaba bastante ciego. ¿San Martín se estaba quedando ciego? Porque no es un dato que haya trascendido mucho, yo no recuerdo lo he escuchado. Sí, se estaba quedando ciego, de hecho a su hija le leía todos los días los diarios, los diarios de Francia, y cuando venía algún viajero, le traía los diarios de Buenos Aires y se ponía muy contento. Por ejemplo, un amigo de los Sarmientos acá, ¿no? A esta casa. A esta casa, a visitar a la general y como era él, con cierta idea de pelearlo un poquito, le empieza a hablar mal de Bolívar, se peleaba con Bolívar. Porque había, ¿no? Como una historia en que ellos estaban peleados. Después de Guayaquil. Claro. Entonces el general, que da pocas palabras, simplemente lo lleva hacia esta pared y le dice, mire, este es el cuadro del libertador de América, Simón Bolívar. Lo veía como un compañero, efectivamente, no como un competidor, ni nada que se le parezca y Sarmiento se tuvo que tapar la boca. Y subiendo acá a los cuartos, estamos llegando un poquito al final de la historia de San Martín, ¿no? Acá están los cuartos de San Martín y de su hija. Estamos llegando al final de la historia, efectivamente. ¿El de San Martín es este? Este es el cuarto de San Martín. Cuarto chiquito, ¿no? Un cuarto bastante austero. Austero, sencillo, poco como era él, ¿no? Una persona sencilla que da una clara idea de cómo vivía y cómo pensaba también. ¿Y cómo habrá sido ese 17 de agosto? Un día normal para él. Un día se levantó como todos los días, se llenó temprano, como muy militar que era. Arregló su colección de armas, seguramente, y luego empezó a pedirle a su hija que le vea los diarios. Y ahí se trasladó hacia la otra habitación, la habitación de Mercedes. Ah, ¿San Martín no muere en este cuarto? No, no muere en este cuarto, muere en el cuarto de su hija. ¿Vamos? Vamos. ¿Y este es el cuarto de Mercedes? El cuarto de Mercedes. Acá venía todos los días el general y Mercedes leía los diarios. Y seguramente que el 17 de agosto, como todos los días, ella le empezó a leer los diarios, seguramente notó que el general no estaba del todo interesado, él se sentía mal. Quizá para no molestar, no existió demasiado, se fue sintiendo cada vez peor. Y a las 3 de la tarde de aquel 17 de agosto de 1950, el general dejó de existir. Y según cuentan, a esa hora, a las 3 de la tarde, el reloj de la sala se paró para siempre. ¿San Martín muere solo, olvidado? Olvidado, sin reconocimiento, tardarán 30 años en llevar su cuerpo a la Argentina, él pide como última voluntad que su corazón descanse en Buenos Aires. Los diferentes gobiernos le harán caso, pero recién en el 80, después de 30 años, vuelve el cuerpo de San Martín a la Argentina, a su patria. Es increíble, ¿no? Que ningún argentino haya venido a rendirle el merecido homenaje al padre de la patria, al libertador de América, ¿no? A esta casa. Realmente. Así que me parece que corresponde agachar un poco la cabeza. Sí, un homenaje. En el último rincón de la tierra en que me halle, estaré pronto a luchar por la libertad.